No be inside, feel your emotions Me mandas un emoji, eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a lugar lejano Sigue ese movimiento Tota, 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 tota Si somos de María, María, María ¿Qué dirías que me llamamos María? Mira, ¿qué me llevas a la la ¡Mario!